Macarilla, 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 macarilla. Macarilla, 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 macarilla. Macarilla, 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 macarilla Como la gente, no puedo jalarle goles de aquí. La niña de buco no va a ir de golpe. Nosotros vamos a cerrar la hora. Dijimos para cerrar el café. Pero no espere la hora exacta. ¿Por qué? Cuando se pega usted, cuando sale a la calle, si usted hace cuenta, no está mandando a meter presos. Porque cuando sale a la calle, la hora pica. No va a bajar a los presos. Usted tiene que cerrar 15 o 20 minutos antes para que le dé tiempo a hacer pedo y llegue a su casa. Si usted pregunta por ahí. No, ya me dijeron. Yo cierro la pica. Yo cierro una hora antes. Yo cierro todos los días.